Hola, si se han estado preguntando sobre qué películas ver que traten sobre drama bélico, hoy les traigo un top que en mi opinión son las 7 mejores películas de género drama bélico de lo que va del siglo XXI. Este top de películas está ordenado desde la más antigua hasta la más reciente, y si aún no has visto alguna de ellas, hazlo pronto, porque sé que te impactarán y te harán reflexionar sobre las desgracias de la guerra. Comenzamos con El pianista, que es una película del año 2002, basada en la desgarradora historia de un brillante pianista polaco de origen judío, que es obligado a ingresar con su familia a un gueto en Varsovia. Cuando en 1939 los alemanes invaden Polonia, él consigue evitar la deportación gracias a la ayuda de algunos amigos, pero tendrá que vivir escondido y completamente aislado durante mucho tiempo, y para sobrevivir tendrá que afrontar muchos peligros. Basada en un hecho de supervivencia, esta extraordinaria película recibió en el 2002 la palma de oro en el Festival de Cannes, y fue ganadora de tres premios Oscar, el de Mejor Director, Mejor Actor y Mejor Guión Adaptado. Esta obra refleja como un hombre que se queda en completa soledad, vive las atrocidades de la guerra y todas las desgracias que ocurren a su alrededor, con la deprimente idea de no saber qué ocurrió con su familia y tener que soportar otro día más en este infierno de exterminio. Rescate al Amanecer Rescate al Amanecer es una película de año 2006, basada en la historia real de un piloto de combate germano-estadounidense, que durante la guerra de Vietnam en 1965, durante una misión secreta, fue derribado en Laos, y es capturado por los soldados enemigos, por lo cual es conducido a un campamento para prisioneros de guerra en medio de la jungla de Vietnam. El piloto y sus compañeros de prisión deberán luchar por la supervivencia, mientras soportan el hambre y la tortura, por lo que tramarán un plan de fuga esperando la oportunidad para escapar. Esta estremecedora historia de supervivencia refleja como un hombre, a pesar de todas las cosas terribles que está pasando, se mantiene positivo y no lucha solo por él, sino también por sus compañeros, lo que es un gran ejemplo de fuerza de voluntad que nos hace reflexionar. Zona de miedo Es una película del año 2008, basada en la historia de una unidad de desactivación de bombas en la guerra de Irak, en la que cualquier objeto puede ser una bomba y cualquier persona un enemigo. Donde el jefe de grupo, el sargento Toxo, muere en una misión y es sustituido por el sargento James. A medida que su periodo de servicio entra en las últimas semanas, el imprudente comportamiento de James hará que sus dos compañeros se den cuenta del peligro que ocurren. Es una película de suspenso que te muestra las reacciones psicológicas por el estrés de la guerra, por lo que se considera como una de las mejores películas del género dramabélico del cine. Galardonada a importantes premios, ganadora de varios Oscars, incluyendo la de Mejor Película, Mejor Director, siendo Catherine Bigelow la primera mujer en ganar como Mejor Directora. Una película tensa y magistral, donde el protagonista se vuelve adicto a la adrenalina que causa la guerra y al suspenso a la desactivación de bombas, cosa que hace que tenga sentido la primera frase al comenzar la película. La adrenalina de la batalla es a menudo una adicción potente y letal, porque la guerra es una droga. Bajo la arena, es una película danesa y alemana del año 2015, basada en hechos reales, donde en el año 1945, cuando Alemania se rindió, comenzó otra dura batalla para más de 2.000 soldados alemanes, incluidos muchos adolescentes, ellos fueron obligados a retirar miles de minas en las costas de Dinamarca, plantadas por el ejército nazi. Casi la mitad de todos los prisioneros de guerra alemanes fueron heridos o murieron en el intento. El rango de edad de la mayoría de estos prisioneros era de los 16 a 24 años, y muchos de ellos habían terminado la guerra sin matar a ningún enemigo. Esta historia es una experiencia muy bien realizada de lo que vivieron muchos de estos jóvenes alemanes, y en esta ocasión nos muestran a un grupo de un poco más de 10 prisioneros, torturados y trágicamente obligados a hacer un trabajo en el que en cualquier momento pueden morir. Esta película demuestra de una manera muy eficaz una historia con elementos psicológicos sobre las tragedias de la posguerra, con escenas fuertes y emocionales de los personajes, de cómo los chicos pueden llegar a transmitir al espectador suspenso, melancolía y preocupación. Con momentos que se hacen difícil de ver, sin sentirte triste o nervioso por lo dura que es su narración, esta obra obtuvo nominación al Oscar a Mejor Película Internacional, y a pesar de que no ganó, en mi opinión se convirtió en una de las películas más emocionales que he visto. Hasta el Último Hombre Es una película del año 2016, que está basada en la historia real de un soldado cristiano oventista del séptimo día, quien debido a que se lo prohíbe su fe, combatió en la Segunda Guerra Mundial sin portar un arma, lo que lo convirtió en objeto de burla de sus compañeros. No disparó ni una bala, pero salvó a 75 personas de la muerte en la batalla de la isla de Okinawa, por lo cual se ganó el respeto y la admiración, por su valentía, desinterés y compasión. Gracias a su coraje, se convirtió en el primer objetor de conciencia en recibir la medalla de honor del Congreso. Excelente película, que recibió numerosas nominaciones y dos premios Oscar. Esta obra nos muestra cómo un pacifista, a pesar de estar en tiempos de guerra, permanece fiel a su fe y a sus propias convicciones. 1917 Es una película del año 2019, basada durante la Primera Guerra Mundial y tiene lugar después de la retirada alemana, donde a dos jóvenes soldados británicos se les ordena entregar un mensaje que cancela un ataque ofensivo condenado al fracaso. Pero es una misión aparentemente imposible, ya que es una carrera contra el tiempo, y deberán atravesar el territorio enemigo para entregar el mensaje que evitará un mortífero ataque contra cientos de soldados. Esta misión es muy importante para uno de los soldados, porque su hermano será parte del ataque. En esta obra, el director de fotografía optó por contar la historia en planos secuencias, como si todo fuera una sola toma, lo que la hizo ser todo un éxito tanto en crítica como en taquilla. Recibió numerosos elogios, incluidos 10 nominaciones a los Oscars, de los cuales obtuvo 3 victorias. Más allá de lo visualmente asombrosa y artísticamente impecable que es esta maravilla técnica, esta película logra transmitir al espectador una aventura de supervivencia, donde el reloj es un enemigo tanto o más peligroso que los alemanes, que lleva a su audiencia a un viaje peligroso, impulsado por una historia tensa, desgarradora de heroísmo, amistad y sacrificio. Sin novedad en el frente Es una película del año 2022, que nos cuenta la apasionante historia de un joven soldado alemán en el frente occidental de la Primera Guerra Mundial. El chico y sus compañeros experimentan cómo el entusiasmo inicial se convierte en desesperación y miedo mientras luchan por sus vidas en las flecheras, aunque por otro lado, los dirigentes alemanes ven perdida la guerra y piensa si deben iniciar negociaciones. Esta obra está basada en una novela de éxito de ventas de fama mundial del mismo nombre. Sin novedad en el frente Es una adaptación desgarradora que demuestra la injusticia de cómo los soldados intentan sobrevivir a la escasez de alimentos y al terror de las batallas mientras que por otro lado los líderes que comandan gozan de seguridad y saciedad de comida. También nos relata la transformación de sus caras frescas a rostros tristes e inexpresivos totalmente transformados por el aterrador viaje al infierno de la guerra. Si te gustó mi video dale like y suscríbete a mi canal.